¡Suscríbete! Joven pepeado fue rescatado en Chilca. Este sujeto de aproximadamente 24 años, con signos de haber sido dopado y con síntomas de hipotermia, fue hallado por serenos. Hasta que se muere el hombre, está quieta cu**o detrás de él. No me voy a cargarlo. Estoy de hipotermia ahí. El joven estaba tirado en plena vía pública en inmediaciones de la avenida Proceres y Panamericana Sur. Al momento de la intervención, el joven tiritaba de frío y estaba inconsciente. Serenos de Chilca lo trasladaron al centro de salud del sector. Se presume que el joven fue intoxicado luego de asistir a una fiesta.